Un gusto compartir nuevamente con ustedes, alumnos y alumnas de quinto grado, para brindarles orientaciones sobre los contenidos a desarrollar según el libro de texto de Eslengua, quinto grado, para la semana 3. Los contenidos propuestos son la crónica de sucesos y el sujeto en la oración. Vamos a responder las preguntas utilizando la crónica de la actividad en casa. Vamos a leer la crónica. Esa noche Juan se sentía indispuesto. Le manifestó a su madre que no quería ir de excursión al día siguiente. Juan no pudo dormir. Pasó toda la noche en vela. Su madre se percató y se levantó a las 2 de la madrugada para dormir con él. Se hicieron las 7 de la mañana y la mamá de Juan le preparó su desayuno favorito, panquecas con chocolate. Pero Juan no comió. Se sentía indispuesto y algo preocupado. Las 8 de la mañana del 24 de agosto de 2017 y Juan y su mamá salieron al punto de encuentro de donde partiría la excursión. Al llegar al sitio a las 10 de la mañana, Juan estaba aterrado. Sin embargo, al ver a su mejor amiga, Sofía, se le pasó el temor y siguió el recorrido junto a ella. ¿De qué trata la crónica de lo que le sucedió a Juan antes de salir a la excursión? ¿Cuáles son los principales hechos narrados? Juan estaba muy preocupado y temeroso de asistir a la excursión. ¿A dónde y cuándo ocurrieron los sucesos? En la casa de Juan la mañana del 24 de agosto de 2017. ¿Cómo sucedieron los hechos? Juan tenía temor de asistir a la excursión hasta que se encontró con Sofía, su mejor amiga. Se le pasó el temor y siguió el recorrido junto a ella. ¿Qué crónicas leímos o escuchamos recientemente? Se han leído algunas. ¿De qué tipo de sucesos se puede escribir una crónica periodística? De política, social, económico, cultural, religioso o deportivo. ¿Qué elementos debe tener una crónica periodística? Entrada, cuerpo y conclusión. Bien, vamos a la crónica de sucesos. ¿Qué es una crónica de sucesos? Es un tipo de noticia periodística que se encarga de dar a conocer los sucesos que afectan a la sociedad de un país. Estos sucesos pueden ser problemas delictivos, fenómenos naturales, problemas de salud o dificultades económicas que afectan a la población. ¿Cuáles son las características de la crónica? La crónica narra los sucesos utilizando algunas técnicas literarias como la exageración, cambios en la narración, entre otros. Presenta la situación mediante la descripción de todos sus detalles, por lo que puede alcanzar una extensión más amplia que la noticia. El periodista puede utilizar el recurso de narración para mantener el interés del lector. Narra el suceso de forma objetiva, apegándose a la investigación realizada. Sin embargo, puede recurrir a la subjetividad para darle énfasis a determinados detalles. Cuenta los hechos de manera cronológica, señalando las fechas en las que ocurrieron los sucesos. Como todo texto periodístico, la crónica se desarrolla mediante estas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo y a quién le sucedió? ¿Cómo se evidencian las características anteriores en la crónica que leímos? Se utiliza la exageración en los sucesos que se narran, se cuentan los hechos de manera cronológica y cumple con las preguntas que le dan sentido a los hechos que narra la crónica periodística. Bien, luego dice el hundimiento del Titanic. Vamos a leer esta crónica. El magnífico barco, la noche anterior al día, vamos a iniciar acá. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia. El hundimiento del Titanic, que era el viaje inaugural del reluciente Titanic, el mismo debería atravesar el océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23.40 horas, el Titanic chocó con un gigantesco iceberg, que es un bloque grande de hielo, que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas cuantas horas el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos así, sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2.20 am del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó a más de la mitad de la población. 1.600 personas se hundieron con la embarcación, cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 2.207 personas. ¿Qué sucedió? El hundimiento del Titanic. ¿Cuándo sucedió? El 15 de abril de 1912, donde sucedió en el océano Atlántico. Elaboramos una línea cronológica con los sucesos más importantes de la crónica. Inicia el viaje del Titanic. El 14 de abril a las 11.40 horas, choca con un iceberg. El 15 de abril a las primeras horas del día. Segunda, el 15 de abril a las 2.20 am se encuentra sepultado en el mar y con esa actividad, con esa tragedia que sucedió, 1.600 personas se hundieron. Vamos a la siguiente actividad, el sujeto en la oración. El sujeto es de quien se habla en la oración. Puede ser una persona, un animal o una cosa. Por ejemplo, Carmen juega en el parque. El sujeto es Carmen. Carmen, Juan y Pedro juegan en el parque. El sujeto o los sujetos serían Carmen, Juan y Pedro. El carro de Carmen está en el parque. El sujeto sería el carro de Carmen. Ayer fuimos de compra. Carmen, Pedro y yo. Los sujetos serían Carmen, Pedro y yo. Después del baño, el gato de Ana quedó muy limpio. El sujeto sería el gato de Ana. Como se observa en los ejemplos, el sujeto puede aparecer en diferentes posiciones en la oración. Además, puede referirse a una o varias personas. De igual forma, puede incluir aspectos que nos proporcionan otros detalles sobre el sujeto, como cualidades o especificaciones de qué color es el carro, a quién pertenece, de quién es conocido. Estas especificaciones reciben el nombre de modificadores y complementos. El sujeto simple es aquel que solo posee un núcleo, la parte más importante del sujeto. Sin embargo, este sujeto puede estar representado por un sustantivo colectivo, o sea, un sustantivo que agrupa varios seres de la misma clase. Por ejemplo, manadas, auría, bandada, rebaño, equipo, etc. O puede estar por un sustantivo individual, carro, casa, Juan, pelota, árbol o perro. O por un sustantivo plural, carros, estudiantes, etc. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Manuel compró dos camisas. El sujeto está formado por un sustantivo singular. El núcleo del sujeto sería el mismo. Y este es un sujeto simple. Y el predicado sería compró dos camisas. Siguiente oración. La jauría del lobo llegó al bosque. El sustantivo colectivo es jauría. Sería el núcleo. Y al mismo tiempo que el núcleo del sujeto. Y el sujeto simple sería la jauría del lobo. Y el predicado sería llegó al bosque. Vamos a escribir en el cuaderno. Escribimos oraciones con sujeto simple. Utilizando sustantivos singulares, plurales y colectivos. Por ejemplo, la maestra escribió la tarea. La maestra sería el sujeto simple. Y es un sustantivo singular. El equipo de fútbol de la escuela ganó el torneo. Bueno, el equipo de fútbol de la escuela. Estamos hablando de un sujeto simple. Un sustantivo colectivo. Equipo de fútbol. Bien, el equipo. Carlos tiene un rebaño de ovejas. Estaríamos hablando de Carlos. Sería un sujeto simple. Y estaríamos hablando de rebaño. Que sería un sustantivo colectivo. Los árboles del parque están floreando. Estamos hablando de los árboles del parque. Y estaríamos hablando de... Que sería un sujeto simple y un sustantivo plural. Luego vamos analizando el sujeto de estas oraciones como los ejemplos anteriores. Veamos el sujeto compuesto es aquel que posee dos o más núcleos dentro de la misma oración. Estos núcleos pueden estar acompañados de modificadores o complementos. Además se pueden formar por sustantivos singulares, plurales o colectivos. Por ejemplo, Carmen y Juan son amigos. Estamos hablando que tenemos un sustantivo núcleo. Y otro sustantivo núcleo. Y estamos formando el sujeto por un sujeto compuesto. Y el predicado son amigos. La flora y la fauna deben ser cuidadas. Estamos hablando de un sujeto compuesto. Que está formado por un sustantivo colectivo. Y otro sustantivo colectivo que vendrían a ser los núcleos del sujeto. Vamos a complementar. Subrayamos el sujeto compuesto en las siguientes oraciones. Completamente agotados llegaron a la meta. Los participantes y los patrocinadores. Ahí tendríamos el sujeto compuesto. Avanzaron el camión rojo y el azul por la carretera. Tendríamos camión rojo y azul como sujetos compuestos. La casa de mi abuelo y la casa de mi primo están en la montaña. Estamos hablando de un sujeto compuesto. La casa de mi abuelo y la casa de mi primo. Luego veamos lo que es el sujeto tácito. Es el tipo de sujeto que no aparece de manera explícita dentro de una oración. Pero se sobreentiende. Para identificarlo se debe verificar la correspondencia del verbo con los pronombres. Tú, yo, él, ella, ellos, ustedes y nosotros. Por ejemplo. Es un excelente estudiante. Él es un excelente estudiante. Él sería el sujeto tácito. Tiene talento para dibujar. Ella o él sería el sujeto tácito. Tiene talento para dibujar. Estudian en el mismo centro educativo. Ellas o ellos estudian en el mismo centro educativo. Ellas o ellos sería el sujeto tácito. Agregamos el pronombre que corresponda al sujeto tácito en las siguientes oraciones. Eres una persona muy alegre. El sujeto tácito sería tú. Quiere comprar dulces. El sujeto tácito él o ella. Participaremos en el torneo. Sujeto tácito nosotros. Aprobaré el examen. Sujeto tácito yo. Representamos al salvador. Sujeto tácito nosotros. Quiero comida china. Sujeto tácito yo. Ahí estamos colocando el pronombre. El pronombre, perdón. Que corresponde al sujeto tácito. Luego vamos con. Analizamos las oraciones según lo estudiado. El abecedario contiene todas las letras del idioma español. El abecedario sería el sujeto simple. El núcleo del sujeto sería abecedario. El predicado contiene todas las letras del idioma español. El tiempo pasa rápido. Muy rápido. Dijo mi abuela. Mi abuela sería el sujeto simple. El núcleo del sujeto sería abuela. Y el predicado el tiempo pasa muy rápido. Hoy festejan su cumpleaños Mercedes y María. Estamos hablando de un sujeto compuesto. Núcleo del sujeto sería sujeto compuesto. El núcleo del sujeto sería Mercedes. Y el otro núcleo del sujeto María. Predicado. Hoy festejan su cumpleaños. A la escuela se dirige Pedro en bicicleta. Sujeto Pedro. Núcleo del sujeto Pedro. Predicado a la escuela se dirige en bicicleta. Estamos hablando de un sujeto simple. Y luego para finalizar nos dejan una actividad en casa donde se nos pide leer una crónica periodística y elaborar una línea de sucesos. Identificar oraciones con diferentes tipos de sujetos en la crónica. Estas son las actividades entonces alumnos y alumnas de quinto grado más sobrevalientes correspondientes a la semana 3 del libro de texto de lengua quinto grado. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.